Música Hola Andro, he llamado Battle Prime Empezamos estando aquí una partida Buscando jugadores a ver si se tola demasiado Vemos que para comenzar nos dan 6.000 monedillas 0 de las monedas de Time Shop No he hecho ninguna configuración De hecho debería de cambiarme el nombre Ya vemos que el juego está en español Nombre C8 de 6 Lo he dicho, deberíamos de cambiarnoslo Poca gente lo ha cambiado de momento También imagino que con los que vamos a jugar ahora Serán todos nuevos, igual que nosotros Vamos, cárgale Si mueres en batalla no te preocupes Podrás aparecer en la arena rápidamente y seguir luchando Pero la situación en el campo de batalla podría... Muerte es 0 Ahí vamos Vemos el mínimo para... Eh, donde nos encontramos y donde se encuentran los enemigos Eh, no sé si no me he disparado este A ver si podemos coger eso Eh, vale, me lo ha cogido el otro No sé para qué será Tenemos uno más así por acá Mira, no lo veo Eh, ahí Ahí estamos Eh, me ha encapado Vale, no lo había visto No lo había visto Me va bien Dos segundos revivimos Vale, hacia la izquierda Nada Tírale, tírale Menos mal Menos mal Vemos abajo también nuestra vida Muerte confirm... Ah, vale Tenemos que coger el objeto para confirmar la muerte Eso no lo sabía yo Susto de muerte Eh, otro más por allá Vamos bien Uh, qué mal No le doy una Sala ahí Sala ahí Ah, y la granadita Me parece a mí que no sirvió para nada Muerte es 5 Vamos, corre Eh ¿Dónde está? Hacia allá Me indican que hay uno Pero desde acá no lo veo No No, corre, corre Vale Por aquí No Cago en el arbolito No ¿Quién me ha? Recargando 88-43 Vamos a llegar casi a los 100 Bueno, la tunda que les estábamos dando ¿Dónde está? Eh No, sale ahí Ahí está Victoria Primera partida Primera partida Primera victoria Hemos matado Bueno 149 Hemos creado C8 de 6 Creo que es el nuestro Inicio Vamos a cambiarnos el nombre Ahí vemos el titulín del juego Felizaciones Alcanzado El siguiente nivel Vemos Y las recompensas Tú fuera de aquí Fuera anuncios Vamos a jugar Eh Quiero ir primero Ajustes Eh, no Aquí el nombre Tardo un poco en cargar Suscripción Premium No Dale para atrás No Y 20 player Y aquí tenemos Para cambiar nuestro nombrecillo Se ha conseguido acceso A la experiencia Prime He echado un vistazo aquí Para mejorarlo Vemos Hay personajes Que podemos llevar Mejora tu Prime Para ser más fuerte En la batalla Ahí lo vemos Actualizar 500 Más vida No me gusta el tema este De que tarda demasiado Actualización completada Felicitaciones Siguiente De momento Creo que no nos dejas Solo tienes que jugar al juego Para ganar puntuación Y poner la detalla Para actualizar Tom Prime Lo he dicho De momento No podemos mejorarlo más Vamos para atrás Para atrás Suministros Aquí es donde aparecen Las recompensas De mejoras Los puntos de clasificación Te ayudan a recibir Recompensas Aquí supongo Que podemos elegir El escuadrón Si me queremos Meter aquí Algún aliado De momento Nada Vamos a Echar otra partida Venga Inspirando por jugadores Imagino que los jugadores Que nos toquen ahora Ya serán un pelín mejores Venga Ya tenemos ahí Nuestro nombre normal Todo gente recién entrada Imagino que Compensarán ahí Las batallas Poniéndonos a la gente Más o menos del mismo nivel Eso sí Como vimos Las de momento No hay mucho Venga Joder Sí que le cuesta Yo creo que antes Entró más rápido Parece que ya va Parece que ya va Ahí estamos Ahí estamos Ah vale Se captura Zonas No he esperado Ni por mí Para comenzar A ver Aquí estamos Por acá Ahí No sé por qué Se me movía No quiere moverse Se me acaba de pillar Este juego No A ver Qué De hecho Se me está pillando Aquí demasiado Y no me funciona El movimiento Que es lo que no me gusta Y si no me funciona El movimiento Yo aquí no puedo hacer nada Mira Me va muy a cámara lenta No tengo ni idea De por qué No tengo ni idea De por qué Vale Alá Ya me ha encapado Es que así no podemos jugar Así no puedo jugar Si no me funciona Es el movimiento Que no sé por qué no va Porque la partida anterior Iba perfecto Venga Así no te puedo hacer nada Ahora sí Ahora ya sí Vale Lo he tenido que configurar De otra forma ¿Y cómo vamos? Bueno Vamos llegando al menos Lo que sí que parece Es que ahora va un poquito A tirón y a su hue En la primera partida Yo creo que iba un poquito Más fluido Aparte de que el sonido Va un poco chungo también Ya vemos ahí estoy disparando Y no se escucha muy bien el sonido No sé por qué Se me ha buscado Seguramente tenga que Reiniciar el juego Para que vaya bien Eh Por detrás vienen dos Vale Se los han cargado estos de aquí Tenemos los tres puntos Al parecer Eh Sal de ahí Y se ha acabado Victoria Y bueno Más o menos Como ya lo vimos por encima Yo lo dejo por aquí Nos vemos Chavales Chavales Chavales